El Diccionario de las Emociones ¿Alguna vez prometiste cosas que no pudiste cumplir? ¿Has dicho algún comentario inapropiado? ¿O has mentido y al final te arrepentiste? Entonces, posiblemente has sentido culpa. La culpa es una emoción que surge de la sensación de haber roto las reglas o haber hecho algo que nos hace responsables de consecuencias negativas. Suele provocar una mezcla de tristeza, vergüenza y remordimiento. Se trata también de una reacción natural, que nos lleva a reflexionar, adaptarnos y autorregularnos. Además, nos conduce a un proceso de aprendizaje que evita que repitamos acciones que nos lastimaron o que lastimaron a otros. Al experimentar culpa intensa, podemos presentar taquicardia, sudoración, enrojecimiento facial y sensación de pesadez en el pecho. Para afrontar esta emoción de manera positiva, identifica lo que te hizo sentir así. Toma conciencia de que sientes culpa, platícalo, pide perdón y, si puedes, lleva a cabo acciones que reparen el daño que causaste. Sentir culpa de manera constante y por cosas pequeñas, te impide llevar una vida en paz. Por otro lado, no sentirla evita que te adaptes correctamente a las normas. En ambos casos, es necesario pedir ayuda. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor. Humanidades Comunidad Humanidades Comunidades 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 Gracias.